Osmán y García, el reguetonero cubano, intérprete de temas como el taxi o el chupi chupi, ha generado una gran polémica a raíz de su entrevista en Miami para el canal América TV. En las redes sociales muchos exilados cubanos se indignaron por las palabras del cantante, ya que habló sobre su apoyo a Raúl Castro y las nuevas relaciones con Estados Unidos, a lo que Osmán no tardó en responder. Y apoyo al presidente de Cuba, Raúl Castro, porque nunca, nunca ustedes fueron a tirar una bala, se hacían los cobayos aquí y en lo que a mí se me caían las muelas, y mis primos que todavía se les caen las muelas, en Cuba, por no tener pasta, ni por tener comida para comer, ustedes están aquí echando su biste en la protestadera, hace 50 y pico años no han hecho nada. La parte del periodista Pedro Sefcek del Canal 41 también decidió responder a Osmán y algo que hizo estallar la bomba entre tanta polémica, pues el reguetonero también decide expresar su personal opinión hacia Sefcek. Me quiero asomar a algo que dijo un señor que como ahora está en una democracia, puede decir lo que le parezca, y es bienvenido, pero tiene que aguantar lo que dice. Ahora se mete en la letrina en la que se ha convertido su cerebro en estos últimos tiempos, pero es una falta de respeto inaceptable hablar de que la gente que está aquí en el exilio no fue a tirar balas. Hubo gente que, si lo hizo, perdió la vida, hubo gente que recibió balas cuando fueron fusilados. Bienvenidos, Manny García, a los Estados Unidos donde puedes decir lo que quieras. Nunca más serás bienvenido mientras yo presente este programa a este lugar. Mira, Censé, y para todos los comepingas estos del 41 que están comiendo pingas comunistas es la resignada madre de ustedes. Yo soy Manny García de Cuba y estoy ubicado con los míos y quiero Cuba libre tanto como todo el mundo. Y si me expresé mal es porque me preguntaron una comadura de pingas que no puedo responder porque no soy político. Bajen y pídanle una cita a Raúl Castro que es el que le tiene que responder todo eso. Pero esta no fue la única respuesta que obtuvo Manny en las redes sociales. Varios artistas como Manolín, el médico de la salsa o Ray Ruiz también decidieron unirse a la polémica y dar su opinión sobre las palabras del cantante. Este mensaje es por Manny García, que yo no sé cuál es la pista que él trae aquí a Miami, a creerse que es la bestia del bestia de la película, con esas pilas de malas palabras que él le trae. Lo que tiene que buscarte es una pinza para arreglarle a todos los clientes o los primos que tú tienes, para que se coman una pinza de carne y te vayan a Jondito y te compras una pintura y te la lleves para la casa y arregle toda la casa. Si no te queda bien, cómprate una pístola y métete un tiro a la cabeza, porque lo que tienes ahí es una piscina llena percaíta. Con todo esto, muchos son los memes que están circulando por las redes, teniendo como tema principal la pasta de dientes. Otros, mientras tanto, han decidido darle consejos sobre el lenguaje que utilizó en sus declaraciones. ¡Osmani quiere su pasta! Mira, Cercé, y para todos los empleados estos del 41 que están haciendo su pincha comunista en la santa madre de ustedes, yo soy el único cubano en primera, Cercé. Tú eres un gran periodista que por lo menos dos hemi te han dado. Y a tu programita me hace falta ir. Y yo le pido a Romay, el argentino director del canal, por favor, que voten acá a Lucho, que voten acá a Carlos Otero, a Boncó. Y a Cercé, que le suban el sueldo que tú estás ubicado aquí en Miami con la gente del ensilio. ¡Eso fue un perfil! ¡El Andrés Steyner fue un perfil! ¡¿Quién está ahí?! ¡Eso fue un perfil! ¡Eso fue un perfil! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es un perfil! Finalmente, Osmani decide pedir disculpas por sus declaraciones, aunque no sin dejar de hacer un guiño a toda la polémica que ha generado. ¿Estás arrepentido? Bueno, mira, habló la pasión, habló al corazón. Y estoy arrepentido. Le pido disculpas a toda la gente que tiene niños, que deja que escuchen mi música. Yo desde Texas nunca dije, jamás dije que le estaba hablando al exilio, ni le estaba hablando a toda la gente al exilio, ni a toda la gente que yo sé que han tirado balas en todos lados. A vidas y por haber le han hecho de todo. ¡Mamá! 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 ¡Mirá esto! Un besito para toda la gente que me apoya. A mí me gusta joder y calentar. Compraré pasta para mi familia. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¡Mamá!